Tras el sistema frontal que afectó este martes en la zona sur del país, el termómetro comienza a bajar y se registrarán bajas temperaturas en esta zona. Arbolado Urbano, ¿por qué es tan importante contar con ciudades más verdes? ¿En qué se está trabajando actualmente para lograr este objetivo? Estaremos conversando con el jefe del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago. Un terremoto de magnitud 7.4 se registró en Taiwán. De momento hay cientos de personas damnificadas e incluso algunas desaparecidas. ¿Es un país preparado para los movimientos sísmicos? ¿Cuándo se produjo el último sismo de similar magnitud? Esto será un tema que hablaremos aquí con Alejandro Sepúlveda. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Megatiempo en una jornada que ha sido bastante fría porque por Dios que la verdad es que ha estado helado este miércoles. Se sintieron las bajas temperaturas en la capital. Una jornada bastante otoñal producto de un sistema frontal que ya está en retirada pero que dejó diversas consecuencias en la zona sur del país. Y en este sentido me gustaría agradecerles por todos los videos que nos han mandado en nuestro fono Megatiempo en donde ustedes han sido los principales reporteros ciudadanos sobre todo de estas fuertes precipitaciones que se sintieron en la zona sur del país. Veamos qué fue lo que nos mandaron ustedes aquí en Megatiempo. Bueno, aquí esta imagen es impactante. Ustedes están viendo cómo un bote se dio vuelta por este fuerte oleaje que se sintió ahí en la isla de Chiloé. Hablamos de un sistema frontal que dejó intensas ráfagas de viento. Alcanzaron hasta los 124 kilómetros por hora en Tacorona, por ejemplo, en Chiloé, 105 kilómetros por hora en la región de los lagos. Vamos a revisar más videos que nos mandaron ustedes, nuestra querida comunidad. Nos vamos a Angud. Seguimos porque miren este fuerte viento. Se puede ver ahí en las imágenes cómo se mueve incluso ahí el árbol que la verdad es que también produjo un fuerte movimiento. Tanto es así que se cayeron distintos árboles ahí en la isla de Chiloé, producto entonces de los vientos de 124 kilómetros por hora que se sintieron durante la última jornada y que lamentablemente también producieron incluso voladuras de techumbre en otros sectores del país. Ahora, ¿qué otro video tenemos por ahí, mi querida directora? Otro de Chiloé. Miren, de esto estábamos hablando, cómo se cayeron distintos árboles en la isla de Chiloé, producto de este viento impactante que, ojo, también hizo que en un momento la isla quedara completamente sin luz. Aquí hablamos de personas que se quedaron sin electricidad para poder incluso hasta cocinar, abrigarse, producto de este temporal, a la antigua, que decíamos, porque además de las precipitaciones, produjo vientos importantes y marejadas. Marejadas que van a continuar desde la región de Aysén hasta la región de Arica y Parinacota, Juan Fernández también, pero de todas maneras aquí lo importante es que ustedes se protejan. Ojo con eso, ¿ah? No se vayan a acercar a la costa porque estas marejadas van a continuar incluso hasta este día sábado. ¿Vamos con otro video? Oye, este viento es impactante. Miren, escuchen lo que están relatando aquí los ciudadanos. Y vino a caer acá. Afortunadamente no le cayó a nadie, pero obviamente cerró acá el pasaje y nos causó daño hasta, gracias a Dios, a terceras personas. Esto es acá en el pasaje en Iclis. Como usted lo ve, se desprendió todo y cayó acá en el pasaje. Oye, muchas gracias por habernos relatado incluso lo que ha estado ocurriendo. Una voladura de techumbre en Muermos. Estamos hablando de una comuna en la zona sur de Chile ubicada, ojo, en la provincia de Yanquiwe, en la región ahí de los lagos. Envíenos sus videos para saber cómo está el tiempo en su ciudad. Al más 569-97-5157-64 para poder estar aquí interactuando. Muchas gracias ahí en la comunidad de Megatiempo. Y recuerden que además pueden revisar nuestro sitio web megatiempo.cl. Bueno, no le cayó a nadie, pero obviamente cerró acá el pasaje. Bueno, lo internacional nos llama. Ojo con esta noticia porque un potente terremoto de magnitud superior a 7.4 provocó al menos una decena de muertos y cientos de heridos en Taiwán, además de daños de edificios, alertas de tsunami en la costa del este de Asia, que finalmente fueron afortunadamente descartadas. Aquí nosotros nos encontramos con nuestro querido Alejandro Sepúlveda. ¿Cómo estás? Para poder hablar sobre este terremoto en un país que está acostumbrado a los movimientos sísmicos, ¿no? Exactamente, está dentro del cinturón de fuego, anillo de fuego del Océano Pacífico. Recordemos que son 40.000 kilómetros de choque de placas tectónicas. Están en esta ubicación, en esta zona del Océano Pacífico, el 75% de los volcanes del mundo. Muchos de ellos activos y están en esta constante lucha. Las placas que en el caso de nuestro país se une la placa de Nazca con la placa sudamericana, produciendo entonces este choque frontal. Mientras hay otros lugares del mundo en donde se están separando, por ejemplo, con la placa atlántica, Europa de América. En el caso del Océano Pacífico están en una lucha constante y por eso se producen estos tipos de terremotos. Oye, un movimiento sísmico igual importante fue de 7.4 y que es bastante similar a la magnitud del último terremoto que se vivió ahí en Taiwán en 1999. Y en esa ocasión hablamos de 2.400 personas fallecidas. Entonces, claramente aquí el número de personas damnificadas por este movimiento sísmico puede ser mayor. Pero, teniendo en consideración que ya habían vivido un movimiento sísmico de esta magnitud, yo creo que ya tenemos distintos aprendizajes después de lo vivido en esa ocasión. Y en ese sentido me gustaría poder conversar contigo de los avances, ¿no? Porque en nuestro país también, o sea, somos un país con movimientos sísmicos importantes que se repiten diariamente, digamos, pero que hemos podido aprender de eso y es por eso que las infraestructuras que vemos se han inclinado, pero no todas han quedado derrumbadas, al menos en las imágenes que estamos viendo aquí de Taiwán. Bueno, exactamente, claro, se han aprendido las lecciones, las normas para la construcción antisísmica ha ido evolucionando, lo mismo que en nuestro país. Mira, tenemos la siguiente imagen porque en nuestros diversos informativos se ha dado cuenta de las consecuencias de este terremoto. Nosotros vamos a entrar un poquito más en la ciencia para hablar de este cinturón o anillo de fuego del Océano Pacífico. Aquí tenemos Asia, Oceanía, acá está América y todo esto son los 40.000 kilómetros de los cuales yo te daba cuenta. Claro. Que son en donde se ubica el 75% de los volcanes y tenemos una serie de placas que luchan entre ellas produciendo la subducción. En este caso, por ejemplo, la placa de Nazca que está frente a la placa sudamericana que es la que nos da habitualmente los temblores a nosotros. Pero aquí tenemos la dorsal del Pacífico Oriental, tenemos la placa dorsal del Antártico, en fin, la Fosa de las Marianas que es el punto más profundo del océano en el mundo, casi 11 kilómetros de profundidad tiene el océano allí. Y estamos hablando, claro, de Taiwán, una isla que está en este cinturón de fuego en donde, insisto, estas placas están en una lucha constante y por eso se producen los terremotos, los movimientos telúricos, en este caso, en Taiwán. ¿Y por qué cuando ocurren movimientos de esta magnitud de inmediato tenemos que poner atención nosotros? Sí. Si hay o no tsunami. Porque además en Japón, en Filipinas, también se encendieron las alertas por tsunami que de momento ahí fueron descartadas, pero claramente ahí estábamos todos alerta. ¿Por qué? Fuguse, claro, porque es tan grande el movimiento, recordemos que fue solo a 38 kilómetros de profundidad. Habitualmente en Chile cuando tenemos terremotos que tienen que ver con la placa de Nazca son mucho más profundos y a mayor profundidad es mayor como tú lo sientes, pese a que la magnitud es la misma. Pero en este caso fue solo a 38 kilómetros de profundidad, por lo que es poco, es poco. Por eso se sintió bastante y agita las aguas del océano. Si se produce un terremoto a estas alturas, estamos hablando de miles de kilómetros de distancia con nuestro país, las organizaciones oficiales alcanzan a advertirle a nuestro país porque este tren de olas tiene que viajar toda esta distancia. No es que se produzca automáticamente, pero en este caso el Shoah lo descartó de inmediato. Pero de toda esta zona del mundo siempre hay que ponerle mucha atención porque es una zona muy activa telúricamente. Claro, se descarta el tsunami, pero ¿hay que ponerle atención a las marejadas, por ejemplo, acá en nuestro país? Es que lo de las marejadas es por los temporales de los cuales hemos estado dando cuenta en las últimas jornadas, digamos. O sea, no hay consecuencias. No a confundirse, no a confundirse, porque si vemos que el mar está azotando con bravura, el litoral de nuestro país tiene que ver con los vientos y en este caso, como lo hizo el Shoah, que es el organismo especializado, no tiene que ver con el movimiento que se sintió en Taiwán. Ya, para dejar entonces a todos tranquilizados no hay ninguna consecuencia. En nuestro país por ahora no. Ya, muy bien. Oye, Ale, a mí me gustaría preguntarte cómo va a estar el tiempo en las distintas regiones del país. ¿Me dices ahora o más ratito? Un ratito más. ¿En un ratito más? Sí. Ya, bueno. Compromiso hecho. Eso. Bien, vamos a una sección muy importante. De hecho, a esta hora les quiero hablar sobre qué tan es importante es el arbolado urbano aquí en la región metropolitana, las ciudades verdes. Saben ustedes que aquí en la capital tenemos 7 millones de árboles que nos permiten entregar distintos beneficios, pero lo ideal sería tener el triple, es decir, hablamos de más de 20 mil árboles. ¿Esto por qué? Bueno, porque nos entregan distintos beneficios, incluso uno bastante particular, que sería la disminución de las temperaturas, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de días bastante calurosos. Nosotros nos podemos refugiar en los árboles para poder sentir menos calor. ¿Sabían ustedes que hay comunas de Santiago que, producto de su localización, de la falta de áreas verdes, tienen una temperatura promedio más alta que el resto de la ciudad? Bueno, de hecho, incluso un estudio de la Universidad de Ruch de Butchum, en Alemania, en 2022, sostuvo que un tercio de la población de la región metropolitana vive en una isla de calor. Una situación que claramente preocupa. ¿Y cómo mejorar? Bueno, efectivamente, con la implementación de más árboles, que nos traen distintos beneficios. Miren, refrescan el ambiente, filtran la contaminación, mantienen el ciclo del agua, absorben gases de efecto invernadero, economizan energía, aumentan la biodiversidad en las urbes, pero además nos puede ayudar a regular un poquito la temperatura en días muy calurosos. ¿Cómo? Miren, les tenemos un ejemplo impactante. Esta es la gráfica que preparamos para ustedes. Y en un día, con una temperatura oficial de 37 grados, aquí, por ejemplo, en la región metropolitana, usted sabe que ese umbral claramente va a ser mayor si se encuentra al interior de un vehículo. Puede sentir incluso hasta 70 grados. Ahora, si usted está sobre una superficie de pasto, podría sentir 35 grados. Pero, atención, porque si se pone debajo del árbol, ustedes saben que los árboles regulan su temperatura para hacer el proceso de fotosíntesis y de eso nos beneficiamos todos. ¿Por qué? Porque finalmente 21 grados es como finalmente ellos regulan su temperatura y entonces en un día tan caluroso podemos incluso refugiarnos en los árboles y claramente ahí aliviar un poquito el calor. Ahora, hay distintas iniciativas que claramente se han ido produciendo, pero aquí hablamos de una en específico donde la Fundación Brote nos estaba comentando las distintas maneras para trabajar en este desafío en particular. Pero, ¿qué les parece si primero escuchamos las declaraciones del gobernador de la región metropolitana que nos entrega más detalles acerca de este proyecto? Uno de los grandes dolores de Santiago es la desigualdad en acceso a áreas verdes y también espacios públicos. Y esto también tiene impacto sobre uno de los grandes desafíos del cambio climático, que es el calor extremo. Por eso es que hemos impulsado el proyecto de Brotar 30.000 nuevos árboles que estamos plantando en distintas comunas, 34 comunas de la región metropolitana, árboles grandes de 2,5 y 3 metros, 500 de los cuales ya están plantados en la Nueva Alameda y que tienen por objeto no solamente involucrar y comprometer a los ciudadanos, sino que democratizar el acceso al arbolado urbano, por supuesto, que tenga que ver con la crisis hídrica que tenemos y también que se distribuya en aquellas zonas de la ciudad que están más desprovistas de espacios públicos. Así que, adelante con Brotar, una manera de hacer más verde la ciudad, enfriar la ciudad y democratizar el acceso, por supuesto, a los árboles y las áreas verdes. Oye, tremenda iniciativa. Para poder profundizar un poquito más acerca de este proyecto, vamos a conversar con Mauricio Fabri, jefe del Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Santiago. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Bien. Qué bueno. Me gustaría preguntarte... Muy contento, Macarena, de que estemos hablando de los árboles, la gráfica que tú has mostrado, porque la verdad es que cuando hablamos de cambio climático, de la crisis climática, genera mucha ansiedad. Muchas veces nuestros jóvenes sufren ansiedad climática y la verdad es que yo que me declaro darwiniano, ¿no es cierto?, sé que las especies que sobrevíen no son aquellas que son más fuertes, sino que son las que se adaptan mejor. Y no hay mejor manera de adaptar nuestras ciudades que el árbol urbano. Sí, de todas maneras, a mí me gustaría preguntarte si nos puedes contar un poco más acerca de estos 30.000 nuevos árboles para la región metropolitana. ¿Cuáles serían las zonas beneficiadas? ¿Hablamos de algunas comunas en particular? Sí, hablamos... Ahí, como decía el gobernador Orrego, que la verdad es que él, digamos, lideró este proceso, que lo que él me pidió a mí, digamos, como es que el departamento, es que lleguemos a 150.000. Estos son los primeros 30.000, que van principalmente donde tú decías, en aquellas calles donde la temperatura puede llegar a 65 grados en el verano, porque los pavimentos que tenemos son oscuros, porque no hay arbolado. Y hoy día la gente, efectivamente, se puede morir de calor. Hemos visto un incremento importante, sobre todo en personas de la tercera edad, y fallas cardiovasculares, productos del calor extremo, aumentan en los días de calor extremo. Y, por lo tanto, estamos abasteciendo de 30.000 nuevos árboles, principalmente en ejes estructurantes de la ciudad. ¿Qué son eso? Las grandes avenidas, por ejemplo. Estamos haciendo el eje de la Alameda, por ejemplo. Estamos haciendo forestaciones en Los Espejos, que tiene muy poca forestación. Lo mismo en el sector norte, en Renca, ¿no es cierto?, en Independencia, en Recoleta. Y, además de eso, estamos abasteciendo de árboles también a las juntas de vecinos. Pero todos nuestros árboles van con una georreferenciación y un seguimiento, porque no es solamente dejar plantado el árbol ahí, sino que hacerle un seguimiento, digamos, facilitar las técnicas de riego, hacer un poquito de árbol y cultura. Y para eso, como gobierno de Santiago, nos unimos a Cultiva, que lleva más de dos décadas forestando, y armamos el programa Brotar, ¿no es cierto?, donde estamos colocando estos nuevos 30.000 árboles. De hecho, mañana vamos a inaugurar un bosque de bolsillo, un bosque con la técnica de Miyawaki, ¿no es cierto?, en la Universidad, en la USACH, ahí en la estación central, y, bueno, va a seguir la forestación hasta abastecer al menos de 150.000 nuevos árboles para la región metropolitana. Eso me gustaría preguntarle. ¿Cuál es el plazo que ustedes se pusieron para efectivamente implementar estos 30.000 árboles aquí en la región metropolitana? ¿En cuánto tiempo estamos hablando? Este año 2024 vamos a completar los primeros 30.000. Ahora, afortunadamente, además del programa de Brotar, como gobierno de Santiago estamos licitando 30 bosques de bolsillo. ¿Qué son los bosques de bolsillo? Son bosques urbanos plantados con la técnica Miyawaki, te puedo contar un poco de eso después, que son verdaderos núcleos que bajan la temperatura, que captan material particular y que crecen muy rápido, crecen tres veces más rápido que una plantación forestal urbana. y por lo tanto van a servir como refugio climático. ¿Perdón? Y necesitan de poca agua, porque claramente aquí estamos hablando de... Claro, lo ideal sería plantar distintos árboles, pero se tienen que ir adaptando a esta crisis climática, es decir, a la escasez hídrica, y en este sentido, claramente tenemos que plantar árboles que necesiten de poca agua para el riego, ¿no? Así es, por eso es que dentro del programa Brotar establecimos un comité para elegir los mejores árboles, porque no podemos plantar los mismos árboles en los ejes estructurantes, donde hay mucha locomoción colectiva, donde hay mucha contaminación, que en los núcleos, por ejemplo, de los bosques de Miyawaki. Entonces son siempre árboles adaptados a clima mediterráneo, en su gran mayoría nativos. Diríamos que la excepción de los nativos son principalmente árboles que tienen que ser un poquito más resistentes a estas condiciones adversas que tienen las grandes avenidas como la Alameda, ¿no es cierto?, Bernardo Higgins, pero todos de bajo consumo hídrico. Y no solamente árboles también, porque realmente en Macarena pensamos solo en los árboles, pero también hay dos estratas, dos capas que tenemos que pensar que es la estrata arbustiva, los que están debajo de los árboles, y la que está más abajo, que es la herbácea, que son las hierbas, que ya no podemos plantar pasto, sembrar pasto a dieste y sinestre porque consumen mucha agua, y por lo tanto hay muchos cubresuelos y hierbas de bajo consumo hídrico, pero que nos permiten también bajar la temperatura del suelo. Sí, Mauricio, a mí me gustaría preguntarte de más, porque hace un ratito tocaste un punto importante, que es cómo colaboramos con la comunidad. Ustedes también están capacitando a las distintas municipalidades, y en este sentido, preguntarle cuáles serían los principales beneficios para los ciudadanos, y por qué tenemos que ponernos los pantalones también para poder colaborar en conjunto también con los expertos, con las autoridades, y hacer finalmente de la región metropolitana un mejor lugar para vivir, ¿no? ¿Por qué ustedes, de qué manera colaboran ahí con la comunidad? Mira, en la región metropolitana algo muy concreto, y los pronósticos climáticos han sido demasiado precisos, o sea, ha ocurrido todo lo que sabíamos hace 10 años que iba a ocurrir, o sea, la mega sequía. Nosotros sabemos que hay tres efectos que van a ocurrir en la región metropolitana. Uno de ellos, y el más importante, el más grave tal vez, es el calor extremo. Las temperaturas van a llegar a niveles históricos, de hecho, no tuvimos calor extremo, porque tuvimos una ola de calor de 11 días, en la región metropolitana es histórico. Nunca habíamos tenido 11 días de calor extremo, seguramente ahí Alejandro Sepúlveda lo estuvo contando. Pero tuvimos mayor cantidad de olas con calor extremo en el verano que nunca antes en la historia. Y la gente se está muriendo por eso. Los niños, la tercera edad. Entonces, número uno, los árboles nos permiten bajar la temperatura de la ciudad. Que como tú bien decías en la gráfica, hay zonas que están desprovistas de vegetación para llegar hasta 70 grados y eso es gravísimo. Número dos, la crisis hídrica. Y curiosamente, los árboles nos permiten retener el agua en la canopia. Las raíces que están abajo permiten retener el agua. Por lo tanto, de alguna manera nos ayudan a combatir estos problemas, ¿no es cierto?, de la sequía. Y el tercero son los incendios forestales. Y cuando uno elige bien las especies, disminuyen las incendios forestales. Porque hay especies que han evolucionado junto al fuego por mucho tiempo. Como por ejemplo el eucalipto. El eucalipto viene, ¿no es cierto?, de Australia y tiene una historia de evolución con incendios forestales de gran escala. Nosotros no, nosotros tenemos otro tipo de especies y hay muchas especies que disminuyen las posibilidades de que exista incendio. Esas son las tres consecuencias. Entonces, el árbol nos permite bajar la temperatura, nos permite capturar CO2, que es el gas efecto invernadero que provoca el cambio climático, nos permite capturar el material particulado que provoca la contaminación atmosférica principalmente en invierno, en los periodos críticos, ¿no es cierto?, de preemergencia, van a disminuir con mayor cantidad de árboles. Y, por supuesto, tal vez lo más importante que yo creo y que además está medido, ¿no es cierto?, Evo Winson lo describe muy bien, vamos a ser más felices. Es una ciudad más árboles de una ciudad con ciudadanos más felices y, por lo tanto, a esta meta que nos dio el gobernador Orrego de 150.000, los primeros 30.000 los cumplimos este año y entre este y el próximo año vamos a hacer 33 bosques de bolsillo en 33 comunas que no tienen muchas áreas verdes para poder proveer y llegar a 150.000 nuevas especies vegetales para la región metropolitana y por eso estamos muy contentos de este trabajo que tenemos con Cultiva en este proyecto Brotar y muy entusiasmados con el trabajo que vamos a comenzar con los bosques de bolsillo. Sí, Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros, muy importante la iniciativa que ahí tú comentabas para poder plantar más árboles aquí en la capital y también entregar a las comunas que lamentablemente no tienen este beneficio para un mejor vivir, ¿no? y también muy importante considerando la crisis climática. Muchas gracias por tu tiempo, te dejamos de todas maneras invitado para otra ocasión para poder seguir hablando sobre estos temas tan importantes y relevantes en este momento. Muchas gracias, Mauricio. Encantado, Magdalena, muchas gracias por la entrevista y hago un mensaje como positivo al final. Este cambio climático llegó para quedarse pero nos podemos adaptar, podemos hacer la ciudad más resiliente y nosotros seguir viviendo y persistiendo en conjunto con la naturaleza en estas ciudades que tienen más arborización. Eso. Bueno, muchas gracias, que estés bien. Nos vemos. Bien. Ale, ¿cómo estás? Te quería invitar porque sabes que nos han llegado videos de nuestra querida comunidad ¿Dónde? En Madrid. Vamos a viajar. Te invito a España para que podamos ver este video que nos mandaron. ¡Hostia, tío! ¡Qué belleza! ¡Hostia, hostia! Está para ir a tomar unas copas. Después de la tormenta Nelson pasó esto. Sí, y yo el sol. Efectivamente, de hecho, eso nos comentaban ahí. Tiempo con nubosidad parcial, bastante rico, fresquito después de la tormenta Nelson y este video nos manda José Colomer. ¡Mire! Gracias, José. Sí, muchas gracias por mandarnos ese video. Oye, tenemos otro más de Melinca, fíjate, de la región ahí de Aysén. Nos muestran cómo amaneció la mañana del día miércoles. ¿Qué te parece? Igual se puede ver de todas maneras bastante cubierto ahí en la zona sur y con algunas gotitas de agua todavía, ¿no? Sí, van a persistir los chubascos en esa zona de la Patagonia luego del temporal que tuvieron en las últimas jornadas. Sí, de todas maneras. Y esta, oye, este video más encima nos mandaron ahí desde un transportador, así que muchas gracias de todas maneras por habernos mandado ese video. Ale. Mande. Este va a ser un mes de Abril Lluvia 1000. Es mito. ¿Qué pasa? Ah, oye, qué bueno. Mito, verdad. Abril Lluvia 1000. ¿Qué cree usted, señora, señor? ¿Será verdad que en Chile o en la zona central tenemos lluvias 1000 en todos los abril? ¿Qué dice usted, Macarena? Mira, yo por lo que he visto con estas altas temperaturas como recibimos recién en el mes de abril, no sé, ¿eh? No sabe, muy bien. Vamos a responder esa inquietud. Fíjate que es mito. Mito. He analizado los anuarios de la Dirección Meteorológica de Chile para Santiago, claro, tomamos la estación de Quinta Normal que es la más antigua Latinoamérica como referencia y analizamos los últimos 81 abriles. Tengo el ojo cuadrado de tanto leer ya esta cuestión. Y fíjate, de los últimos 81 abriles, ¿ya? Solo en 14 hemos superado los 30 milímetros acumulados en el mes. ¿En el mes? O sea, quiere decir dos días de precipitaciones o uno. No, no, da lo mismo, no estoy hablando de eventos de precipitaciones, sino que estoy hablando del acumulado del mes de abril. Eso es poquito. En 14 abriles, de 81 abriles, hemos superado los 30 milímetros. Juzgue usted, no sé, es el 17% de todos los abriles analizados hemos superado los 30 milímetros en todo el mes. Aquí tenemos los abriles en que de verdad fue lluvia a miles, porque tenemos los abriles en donde ha llovido más de 30 milímetros entonces. Fíjate que... Aquí se están viendo. Ahí están. 1992 con 40 milímetros, 2004 con 39, pero va bajando, ¿ah? No, va bajando de a poquita. Hicimos el ranking del primero al 14. Ahí están los 14 abriles en que hemos acumulado más de 30 milímetros en Santiago de 81. De 81 abriles en 14. Y mira, el más lluvioso fue hace poco. No sé si tú te acuerdas que se salió el río Mapocho. Fue en 2016 con más de 100 milímetros. Aunque el río Mapocho no se salió por la lluvia, sino por... ¿Por la basura que hay ahí o no? No, no, no. Se va acumulando el agua ahí. No, no, no. Fue porque la gente que estaba construyendo la autopista hizo un desagüe más chiquitito de lo que pensaron que la lluvia iba a caer y dejaron la escoja. Ahí fue totalmente la ingeniería. Ya, ahí están. Oye, ¿y cómo va a estar el pronóstico del tiempo? Quiero saber. Vamos al pronóstico para este jueves 4 de abril. Entonces, lluvia mil es un dicho español para que no quede del aire eso. Ah, sí. Lo importamos desde España porque allá de repente caen sus buenas nubadas. Entonces, abril lluvia mil viene de España y aquí en Chile a veces se da. Le copiamos toda España porque también el veronio se lo copiamos. También. Ya, aquí está para, ojo, precipitaciones este jueves solo en el altiplano nada más. En el resto del norte algo de nubosidad matinal, sol por la tarde está con máximas sobre los 20 grados en el litoral. Vamos al norte, chico. Me parece. Para este jueves, ojo, que en la serena, claro, como pasó el sistema frontal que dejó la jornada bien fría acá en la zona centro este miércoles, queda despejadito en la región de Coquimbo incluso en el litoral este jueves y también en gran parte de la región de Atacama. Vamos a la zona central. Luego de los chubascos que cayeron este miércoles en sectores de O'Higgins, en San Antonio y en Valparaíso, las gotitas que rociaron zonas de Santiago vuelve a brillar el sol en toda la zona central y comienzan poco a poco a subir las temperaturas. En la zona central más hacia el sur también brilla el sol. Ojo con las mínimas a sacarlos de lana porque ya comienzan a bajar bastante las temperaturas. Vamos al sur del territorio en donde se mantienen con algunos chubascos muy débiles después de lo que ocurrió el martes pasado en sectores básicamente de los ríos y de los lagos incluido la isla de Chiloé. El archipiélago de Chiloé con chubascos de menor cuantía. Vamos hacia la zona austral para esta jornada de jueves también con algunos goterones especialmente en la región de Aysén salpicarán zonas de la región de Magallanes y nos vamos con Santiago para este jueves 4 de abril que de lluvia mil nacala pirinaca por ahora damas y caballeros este jueves luego de haber vivido la jornada más fresca de la semana este miércoles este jueves vuelve a subir la temperatura un poquitito cambiaremos de cubierto o de nublado a cielo despejado 26 grados y a partir del viernes volvemos a superar los 25 grados otra vez así que oye pero estas temperaturas son más altas de lo que debiéramos registrar en abril o sea todavía no llega el otoño o sea el otoño estronómico está con nosotros pero claro las temperaturas no lo acusan así todavía querida vacante Ale muchas gracias un gran abrazo también a la comunidad Megatiempo sigan mandándonos videos a nuestro fondo y recuerden que aquí tienen la página megatiempo.cl además el código QR donde pueden escanear y van a ver todas las noticias de cambio climático y pronósticos chau chau que les de bien chau chau